En el sur, ahora en Los Culhuacanes, el circo de la Chilindrina. Bienvenidos a mi circo, les va a gustar porque está todo va. Sí, amiguitos, hay un espectáculo sensacional con diversión para toda la familia. Y como regalo de vacaciones, toman los niños cinco mil pesos. Véalo hoy en Avenida Santana y Canal Nacional en Los Culhuacanes.